ya vimos las bases de la nomenclatura y cómo nombrar a los iones y a los no metales con cargas parciales si no lo recuerdan los invito a ver los dos vídeos anteriores ahora vamos a usar lo que ya sabemos para nombrar a diferentes tipos de compuestos químicos binarios primero tenemos a los óxidos que son combinaciones entre un elemento metal y un oxígeno o sea el elemento oxígeno como recordarán el oxígeno es el único anión cuyo nombre genérico no termina en uro sino que vamos a llamarlo óxido esto lo vimos en el vídeo número 49 debemos de analizar la fórmula química que nos dan y revisar en la tabla periódica qué tipo de elemento es el de la izquierda de la fórmula y luego cuál es el de la derecha en este caso por ejemplo vamos a ver un ejemplo aquí que es el c a o hay que identificar mayúsculas y minúsculas recuerden que un símbolo químico siempre va a tener la primera letra mayúscula y la segunda si es que la hay va a ser minúscula busco en este caso al símbolo sea en la tabla periódica y me doy cuenta de que aparece en la familia de los alcalino terrios las dos primeras familias exceptuando el hidrógeno son elementos metales también vamos a considerar dentro de los metales a los que se encuentran en la clase de otros metales como por ejemplo aluminio plomo estaño etcétera también a los metales de transición que son los amarillos y a los de transición interna o sea lan tánidos y actinidos así que ya vi que el calcio es un metal y que está combinado con oxígeno la combinación metal más oxígeno como dije al principio forma un óxido en la nomenclatura stock tenemos las siguientes reglas paso número 1 escribimos la palabra óxido siempre para todos los compuestos químicos excepto para los ácidos vamos a nombrar primero al elemento que sea más electronegativo ok al más electronegativo o sea el elemento de la derecha en este caso el oxígeno se encuentra a la derecha y por eso primero lo nombramos a él escribiendo su nombre genérico óxido paso número 2 para marcar una separación entre los elementos que forman al compuesto químico escribimos una preposición la palabra de la cual va a indicar de qué elemento se ha formado el compuesto químico paso número 3 ahora escribo el nombre completo y en español del elemento del cual se formó el óxido en este caso es decir escribo la palabra calcio el nombre completo y en español paso número 4 verificó su número de oxidación busco al calcio en la tabla periódica y veo cuántos números de oxidación puede tener en este caso observo que solamente trabaja con un más 2 lo cual es lógico pues todos los elementos de las familias de los alcalinos alcalino terrios y terrios tienen sus órbitas estables y solamente trabajan con un número de oxidación pues su valencia no cambia así que lógicamente calcio en este compuesto está trabajando con un más 2 o sea que está cediendo sus dos electrones de valencia paso número 5 el quinto paso está determinado por cuántos números de oxidación maneja el elemento de la izquierda si son varios debo describir con cuál está trabajando y esto debe ser en números romanos pero si solamente puede trabajar con uno solo entonces simplemente lo voy a dejar así no voy a escribir ningún ningún número en romano y entonces me queda simplemente óxido de calcio en este otro caso tenemos au 2 o 3 vemos que tiene subíndices pero para la nomenclatura stock esto no nos importa comenzamos con el primer paso voy a escribir primero la palabra óxido que corresponde a este oxígeno de aquí óxido después la preposición de óxido de busco el au o sea el oro en la tabla periódica para corroborar que sea un metal ya que y que el nombre es oro y además me encuentro con que éste maneja dos números de oxidación diferentes como le voy como voy a saber con cuál número de oxidación trabaja para facilitarnos la vida hay que recordar lo visto en el vídeo pasado oxígeno siempre va a trabajar con un número de oxidación de menos 2 por lo tanto este menos 2 debe de ser el mismo que está que el subíndice de acá si no lo es es porque es una mitad o porque es una tercia o sea es una simplificación pero en este caso como son iguales el 2 y el 2 quiere decir que el 3 de acá va a ser el mismo más 3 de el oro y si veo tabla periódica me doy cuenta de que puede trabajar también con 2 más 3 con un más 1 o con un más 3 entonces ya tengo aquí el número de oxidación de oro y ahora sí voy a escribir el nombre que es como ya dije oro y último paso escribir su número de oxidación por ahí en otros vídeos dicen que su valencia no si voy a escribir la valencia del oro que es 3 si su valencia también puede ser pero es más correcto decir para mí número de oxidación porque a veces dicen que el cloro trabaja con con una valencia de 5 y no es cierto o sea el cloro siempre va a ser valencia de 7 y número de oxidación depende de cuántos comparta va a ser más 1 más 3 más 5 más 7 bueno eso es otro tema ya tengo aquí el nombre del óxido de oro 3 vamos a ver ahora la nomenclatura sistemática nomenclatura sistemática en este es simplemente vamos a poner prefijos de acuerdo al número de átomos de cada elemento ya no tomaremos en cuenta los números de oxidación esto lo expliqué en el vídeo número 49 paso número 1 vamos a empezar a nombrar de derecha a izquierda en este caso volveremos a usar el nombre genérico del oxígeno pero antes debemos de nombrar al subíndice que se encuentra delante del símbolo de oxígeno tenga o no tenga subíndice de tenemos que nombrarlo en caso de que ninguno de los dos elementos tenga subíndice podemos omitir este paso cuando el símbolo de oxígeno no tenga ningún subíndice quiere decir que hay un 1 invisible y el prefijo griego que usaremos será mono si es 2 usamos di si es 3 usamos tri en este caso va a ser 3 porque tenemos el subíndice número 3 paso número 2 escribimos ahora sí el nombre óxido este es el nombre genérico de oxígeno este nombre tiene que ir pegado al prefijo es decir no vamos a dejar ningún espacio paso número 3 dejamos un espacio ahora sí y escribiremos la preposición de dejando otro espacio para el siguiente paso paso número 4 nombramos al subíndice que tenga el elemento de la izquierda ojo aquí en este caso únicamente vamos a nombrar al prefijo cuando el número de aquí el subíndice sea de 2 en adelante cuando sea mayor a 1 evidentemente cuando sea 1 es decir cuando no tenga ningún subíndice por el 1 invisible vamos a omitir este paso o sea no escribiremos ningún prefijo en este en este paso como ya dije también en el paso 2 si ninguno de los dos elementos tiene subíndice no pondremos ningún prefijo paso número 5 en este caso el subíndice es 2 que corresponde a di paso número 5 junto al prefijo griego si es que lo hay escribimos el nombre completo y en español del metal en esa nomenclatura ya no especificaremos el número de oxidación nombraremos ahora al se hubo o sea este es un metal el cobre el símbolo se hubo con oxígeno aquí no voy a buscar ningún número de oxidación aquí voy a ver antes de nombrar cuántos número de oxidación tiene el el cobre para poder saber si es necesario que yo lo nombre con prefijos griegos o no porque si nada más tiene un número de oxidación no tienen caso que yo identifique los prefijos nada más o sea sería el único compuesto que va a formar el cobre con el oxígeno pero en este caso cobre tiene más 2 y tiene más 1 así que vamos a nombrar primero a el subíndice de oxígeno que en este caso es un 1 invisible vamos a poner entonces la palabra mono después voy a escribir la el nombre genérico del oxígeno como paso número 2 no voy a poner mono óxido esto lo voy a combinar y lo voy a poner aquí mono óxido y después voy a poner él la preposición de por último como paso número 4 debo de nombrar al subíndice del cobre solamente si es mayor a 1 o sea a partir de 2 si es 1 como en este caso es un 1 invisible voy a poner nada más me voy directamente al paso número 5 y nombro al cobre monóxido de cobre y listo ya tengo aquí el nombre por sistemática de él de ese compuesto que se hubo a partir de un hombre también podemos escribir la fórmula por ejemplo si yo digo que tengo óxido de magnesio en este caso debemos escribir primero el símbolo de magnesio es decir vamos a poner aquí la el símbolo de mg y después la o tomando en cuenta que oxígeno es menos 2 y el magnesio es más 2 pues simplemente se va a quedar aquí porque si yo los cruzo como quiera van a quedar así y lo voy a simplificar el 2 con el 2 como son iguales se van a eliminar se van a simplificar o sea como si fuera un 2 medios que se simplifica como un 1 y si fuera por ejemplo óxido de paladio 4 tenemos que escribir primero p de y luego la o dejamos un espacio por si acaso hay un este un subíndice ahí entre la p de y la o el número oxidación de oxígeno siempre va a ser 2 menos mientras que el nombre nos dice que paladio que paladio tiene que ser más 4 ahí está el 4 voy a poner aquí entonces un 4 más por lo tanto quiere decir que aquí debe de haber un cruce o sea este más 4 de aquí se tiene que ir como subíndice del oxígeno y este 2 de acá se tiene que ir como subíndice de paladio ya simplificados me va a quedar la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 va a ser 2 p de o 2 y para trióxido de cromo debo de como es sistemática primero debo de tomar en cuenta este este prefijo de aquí el tri trióxido y comienzo de derecha a izquierda para hacerlo mucho más fácil voy a poner el 3 como subíndice y ahora sí le voy a poner el oxígeno debe ser un o 3 porque es trióxido trióxido ahora sí a la izquierda de quien de cromo como no tiene ningún prefijo quiere decir que solamente es un solo átomo de cromo es decir va a ser cr cr o 3 obviamente cuando sea uno no ponemos la palabra mono así que por eso me queda nada más trióxido de cromo básicamente son esas las reglas para los siguientes dos tipos de compuestos o sea hidruros y sales binarias pero vamos a ver cómo se nombran y Gracias por ver el video.